extraemos la bandeja sim y micro sd aplicamos calor al dispositivo para despegar la tapa trasera utilizamos una ventosa para levantar la tapa trasera utilizamos una herramienta de apertura metálica utilizamos una carta de plástico para cortar el adhesivo levantamos la tapa trasera retiramos los tornillos de la parte superior del dispositivo en la descripción os dejo los enlaces de las herramientas y los repuestos que utilizamos si te ha gustado el vídeo no olvidar el like con mucho cuidado retiramos la antena superior ... ... ... ... Gracias. Para seguir con el proceso de desmontaje, desconectamos el conector de la batería. Aquí tenemos el flex de comunicación de la placa base con la subplaca base. Retirar el conector de la pantalla. Con mucho cuidado, desconectar la triple cámara trasera. Desconectamos los dos cables coaxiales. Retiramos el tornillo. Desconectamos la cámara delantera. Levante suavemente la placa base del dispositivo. Levantamos el motor de vibración que está pegado al chasis de la pantalla. Levantamos el auricular. Retiramos los tornillos de la parte inferior del dispositivo. Aquí tenemos el módulo de audio que contiene el altavoz. Desconectamos los dos cables coaxiales. Con la ayuda de una herramienta de plástico, retiramos la subplaca base. Utilizamos limpia contactos o alcohol isopropílico para aflojar el adhesivo. Retiramos la batería. Hemos acabado el proceso de desmontaje. Volvemos con el proceso de desmontaje. HA喜欢 el proceso de desmontaje. Conattao el proceso de desmontaje. Tawa al socialización. Ha gustado. Hemos acabado el proceso de desmontaje. Tivemos laistsнюap knowledgeable y. Abonejo. 花ah. Estar es normal utilizado. Nos excavamos el proceso de desmontaje. Gracias. 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 Hemos acabado el proceso de montaje.